Muchas gracias por estar de nuevo cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio que gracias a UTV estamos ya en nuestro cuarto año compartiendo todas las noches contigo información, aprendizaje, que un poco por supuesto de bromas y de risas que hoy para mí es garantía que nos vamos a divertir y qué padre poder compartir y poder mezclar la diversión con el aprendizaje, bueno hoy yo te invito a que te quedes aquí con nosotros y claro que empezando el mes siempre es tradición dedicar nuestro primer programa del mes a resolver esas dudas y preguntas que tú tienes que nos haces favor de compartirnos, para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual volver a estar contigo, responder tus preguntas en verdad que me llena de placer y satisfacción y justo en este programa porque por supuesto que nos la pasamos muy 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 divertidos he vuelto a invitar y a tener el placer de volver a presentarte a Quique Franco hoy me entero que se llama Cristian Enrique Franco, algo más, pero bueno la verdad es que para nosotros es Quique Franco y no solamente para el equipo de Sexo con Roberta sino también para quienes como tú ven La Hora Extra otro programa también de aquí de UTV y bueno lo que no todos saben es que Quique está detrás de todos los que participamos en Como Cada Mañana y la verdad es que te diré que es muy divertido tenerlo de Floor Manager porque bueno es muy creativo en la manera en la que nos manda las instrucciones entonces hoy nos lo volvemos a traer aquí frente a cámaras a que nos acompañe y que nos haga más amenas esas preguntas Quique gracias por estar aquí con nosotros una vez más Muchas gracias Roberta, estoy muy chiviado porque tus palabras muy bonitas y estoy muy contento también de estar otra vez por acá Sí, así es, si ustedes están en casa y dicen otra vez ese muchacho pues así es, ni modo, me invitaron otra vez y estoy muy contento, me gusta mucho estar aquí en Sexo con Roberta, buenas noches Quique, hoy para empezar a platicar un poquito así como cuando tienes ya sabes relaciones, vamos platicando estas cosas que la mayoría de las personas no saben acerca de la excitación y que resulta como interesante ya ves que dicen que cuando no tienes relaciones sexuales es muy frecuente que comas chocolate porque el chocolate da esta sensación de las endorfinas dentro de tu cuerpo pero fíjate que un estudio revela que las mujeres que comen chocolate más frecuentemente también se excitan mucho más rápidamente porque sus terminales nerviosas están más acostumbradas a la estimulación ¿Cómo ves esto? Oye, qué interesante Entonces, ahora, no sé, yo como señal de alerta voy a estar fijándome que mujeres están comiendo chocolate porque no quiero decir nombres, pero yo conozco una personalidad aquí siempre está comiendo chocolates y que le gustan mucho los chocolates entonces dije, ah, mira Ah, solo en una de esas también necesitas algo más en el Ay, 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 en el corte me lo tienes que decir, Quique, ¿quién es? Y mira, yo que pensé que le ibas entonces a partir de ahora a regalar un chocolate diario a tu novia, algo así, ¿no? Ah, también, también, cómo no Para irla preparando, ya sabes, ¿no? Y de hecho, fíjate, siempre se pensaba que los chocolates era como más el sentido cursi, ¿no? En el día del amor y la amistad Ah, te voy a dar chocolate, ¿por qué? Porque el amor, porque siento bonito de tenerte como novia, como pareja Pero ahora que sale este estudio, pues vemos que no, tiene el doble sentido, ¿no? Oye, es que no nada más vas a sentir bonito de tenerla de pareja, sino de las cosas que también puede hacer, ¿no? Fíjate que otra cosa que también es como contrariada, o bueno, genera contrariedad a lo que regularmente se pensaba Es que orgánicamente, ¿no? Cuando nosotros estamos en una situación de peligro, secretamos adrenalina Lo que no ayuda para un hombre que tenga erección, ¿no? Porque la adrenalina lo que hace es justo lo contrario de mantener la sangre en el pene Entonces, regularmente, un hombre ante un impacto pierde la erección Sin embargo, cuando están en esta situación así como de ansiedad, de adrenalina Es más fácil que se exciten Porque también para los hombres, el encuentro erótico tiene que ver con relajarse y volver a un estado Entonces, no para todos los hombres funciona eso de que Ay, ando muy estresado en el trabajo y no puedo Pareciera que hay otros que es cuando más pueden Oye, ahorita me puse a pensar en mi época de preparatoriano precisamente Donde, pues, mis compañeras de preparatoria Ya sabes que estaban en esa etapa del crecimiento, del desarrollo Y muchas de ellas también presentaban acné en su cara Cosa que comían mucho chocolate A lo que sus mamás, yo recuerdo que me comentaban mis amigas Es que mi mamá me dice que me están saliendo acné y granos porque como mucho chocolate Pero ahora que estoy viendo este estudio, como que relaciona todo ¿No será acaso porque, como están en la etapa de las hormonas, de querer, de la calentura El acné les salga precisamente por eso y el chocolate sea como consecuencia de? Pues es un poquito de todo, ¿no? O sea, bueno, el chocolate, por supuesto, que tiene que ver con este deseo Que es más allá de lo, bueno, no es de lo natural, pues Pero obviamente es muy diferente tener deseo de hacer un chocolate que hace unas verduras Es esta parte también como de autoindulgencia que tenemos los seres humanos Pero la realidad es que durante la época de la adolescencia tenemos acné Porque las hormonas están muy disparadas Y, por ejemplo, la testosterona también es un factor que favorece mucho el acné Y, bueno, más bien es el descontrol hormonal, ¿no? Por eso es que también las mujeres con ovario poliquístico pueden cursar con esto Entonces, bueno, más bien el acné de los adolescentes sería por eso Y la ingesta de chocolates porque también en la adolescencia hay esta creencia Y a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, ya no voy a engordar, los que engordan son los adultos, ¿no? Exactamente Pero si es cierto es que, bueno, la adolescencia es una etapa donde las hormonas están loquísimas Y nos traen vueltos locos a nosotros Fíjate que otro factor, Kike, que me llamó la atención también a aprender es Que las mujeres cuando están excitadas casi no sienten asco, ¿no? O sea, si tú a una mujer que no está excitada le dices Oye, tal cosa es como... Pero si ya está en el ambiente, ¿no? Ya sabes, ya está como que más Es mucho más probable que se atreva a hacer cosas Que en sus cinco sentidos diría la abuela Te diría que qué asco Oye, por ejemplo, como por ejemplo yo Algo que creo que te había comentado en otro programa Que de plano nunca practicaría es el famoso beso negro ¿Por qué? Porque no sé si la gente en la casa está preguntando qué es el beso negro Pues el beso negro es donde le dan un besito Ahí donde sale la cosa Pero no, besito, lengüetazo, así, sí Todo el kit, todo el kit, ¿no? Pero es lo que me quedo pensando O sea, aquí asquito como besar esa zona Donde sale todo lo peor de tu interior Y ya está riendo por allá No, pero aquí asquito Yo siempre me he puesto a pensar en eso Porque ya sabes que de repente platicas con tu pareja ¿Qué harías? ¿Qué no? ¿Hasta dónde llegaríamos como pareja? ¿Qué no? Y yo sí, de plano, mis límites, así como pareja En la intimidad siempre ha sido eso No me gusta, ni te creas que te voy a tocar Me meter mi lengüita ahí Ni nada de eso Porque, o sea, que es quito Pero ahora que mencionas que es por la excitación No sé, me pongo a pensar ¿Será que nunca he estado tan así y excitado a ese nivel? ¿O será porque...? Mira, bueno, también te voy a decir una cosa Yo creo que como personalidad Hay personas que tienen más prevalencia a intentar otro tipo de cosas O hay personas que incluso se autodenominan como más atrevidas, sucias En el ámbito, perversos Me han dicho a mí en el consultorio Pero esas ya son como que las que naturalmente dicen Bueno, ¿por qué no? O que se les ocurre ir a hacerlo Pero hay otras veces que tienen que ver precisamente con esto O con que no te ha tocado quizá el hecho de participar del placer que estimular el ano genera Y ahí hay muchas maneras de hacerlo más sencillo O sea, desde, por ejemplo, tomar un condón Lo recortas así, lo estiras, lo pones en esa área Entonces ya no tienes contacto directo Este plástico que está en la cocina, ¿no? Que se pega en sí mismo Que la verdad es que, bueno, ofrezco una disculpa No sé el nombre en español Pero en inglés es el Saran Wrap Que es como el que te dan en las carnes frías en el mercado, ¿no? Ya me imaginé a la señora llegando como O sea, lo pones así Mi amor, vamos a hacer manualidades Díjate, voy a poner esto allí en tu huyito Deja tú Espero que lave ese plástico No sea el de la carnicería Pero ese plástico se puede Mira, si no hay aunque sea una bolsa de este pan Ah, mal, encontré tu cuarto papel para mi sándwich Ay, Kike No, bueno Pero déjame decirte ahora que platicaste de señoras Que esta parte de lo del no darles asco Es algo que está más presente al principio de la relación de pareja Pero se va perdiendo con el tiempo Por eso es que las mujeres cuando tienen mucho tiempo ya de relación con la pareja Y que el hombre le dice Oye, vamos a tratar esto Es así como No Pero si empiezas una relación con una mujer Es más propensa Que pueda hacerlo ¿No? Y algo interesante también que tiene que ver con la excitación Que bueno, seguramente esto ya es del dominio común Pero es las voces así como medio aniñadas Medio agudas De los hombres No calientan tanto a las mujeres ¿Cómo ves esto? Yo, bueno, yo en lo personal Nunca he querido ni he sentido la necesidad de recurrir a eso Porque No sé, yo soy Como más de la idea de que en la intimidad Pues no sé, también tienes que mostrar tu parte Sí tierna Sí, sí, sí Noble Así como delicada Pero Pero también pues No sé También mostrar que tú eres el macho Y no tanto hablo ni de golpe Ni de masoquismo No Sino como de Pues tú eres el hombre pues Entonces De hecho precisamente Algo que le comentaba mi chica En una ocasión En el cine nos encontramos una pareja que iba saliendo Y la chica le decía al chico Bebé ¿Quieres que te compre esto? Y yo le decía O sea Qué cursi decirle a tu pareja Bebé Entonces no sé Yo creo que Yo nunca he tenido que recurrir Tampoco a la intimidad Como a cosas Cursas y hablarle Ajá Pero por ejemplo ¿Y si ella te lo hiciera? Quizás sí Se me hace Es que con las mujeres Ya como De mujer a hombre Pues ya es como distinto Pero yo siento yo Que de hombre a mujer Como que no sé Te mata como el Eso Pues la fuerza De que tú eres el hombre Y más precisamente por eso Porque me ha tocado Que muchas mujeres disfrutan más eso O sea Por más que las mujeres En cierta parte De la relación Quieran tener más dominio Sobre la pareja Y sentir también poderosas También disfrutan eso Que un hombre También tenga su momento Y oportunidad Para demostrar también La hombría Y la valentía Claro Bueno En el erotismo Regularmente es así Habría que ver Si a tu chica Pues no le apaga mucho Que hagas esas voces De niñería Fíjate Fíjate Si hablamos de los olores Dicen que a las mujeres Les parece excitante El olor a talco de bebé Y a pepino Y a los hombres De lavanda Y tarta de calabaza Entonces bueno Ahorita que estamos En esta época De calabazas Ya sabes Puedes ir a comprar Estos desodorantes Para que tengas bien Perfumado el cuarto Por si a tu hombre Se le antoja Y una cosa más Para decir Antes de irnos A ese corte comercial Es que Estudios encontraron Que las lágrimas Disminuyen La testosterona Y por ende El deseo sexual Se cree Que es una manera Natural De las mujeres De poder Aguyentar A los hombres Para que desistan Del deseo erótico Entonces Si quieres Tener una noche De pasión No le llores Al hombre Porque se le van Las ganas A ti también Se te dirían Quique Yo creo que si Tanto por si Eres muy machista El hecho de Chamaca chillona Y por el otro lado Si eres caballero Y si la ves llorando También te vas a preocupar Porque vas a decir Que está pasando Que estoy haciendo mal O de Hijo les quiero ayudarte Para que estés bien Entonces todo eso Yo creo que va Dismuyendo como la La acción Y regresamos Después de esta Voz de comercial Con preguntas Y respuestas Aquí en Sexo con Roberta Ya volvemos Muchas gracias Por todas las preguntas Que nos haces llegar A nuestra página Sexo con Roberta Búscanos en Facebook También estamos tratando De entrar a esta onda Del Twitter La verdad es que A veces se me olvida Es mucho más frecuente Para mí Utilizar Facebook Pero bueno Estaremos también En Twitter A veces estoy utilizando También el Instagram Pero bueno En Facebook Nos puedes encontrar Como Sexo con Roberta Nuestro buzón Para tus preguntas Son pregunta Arroba Sexo con Roberta Punto com Y claro Que también En YouTube Estamos recibiendo Tus comentarios Y bueno Antes de pasar A las preguntas No quiero dejar De invitarte A que te unas A nuestro grupo De solteros El único requisito Es que seas Realmente soltero O soltera Y que pidas Acceso A nuestro grupo En Facebook Donde están Muchas personas Conociéndose Haciendo amistad Y probablemente Puedas encontrar A tu alma gemela Busca el grupo De solteros De sexo con Roberta Y bueno Hoy Quique Nos ayuda Con las preguntas Así es Iniciamos Con esta sección De preguntas Que ustedes Le hacen el favor De llegar Acá A Roberta Y empezamos Con esta Que es una pregunta De ella Y dice Hola Roberta Tengo dos años De relación Desde hace cuatro meses Que vivimos juntos Nuestra vida sexual Desde hace cuatro meses Que vivimos juntos Nuestra vida sexual No es la misma Que antes Si me toca Me acaricia Y los dos nos ponemos Cachondos Pero a la hora De penetrar Nada Él se apaga Y yo soy la que me frustro ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer En este caso? A ver Quique Dime Si tú estuvieras Teniendo sexo Con una mujer Y a la hora De penetrar Se te baja La emoción Y ella se frustra ¿Qué te pasaría? Pues Si es como Muy aguitante Como lo que realmente Se dice para un hombre Como que se apague Y se baje Y pues te pones Muy muy triste Por así decirlo Porque pues Como que Te sientes que ya No estás cumpliendo Tu parte Pero ahí es donde yo digo Que siempre Importa mucho Que tanto Tú conozcas Sobre la vida sexual Que veas que hay Diferentes métodos De complacer Porque de eso se trata No hay que olvidar Que una relación sexual Íntima Lo que sea Siempre es de dos personas Tú a lo mejor O sea Si ya se pagó El amiguito En ese entonces Pues también Si tú tienes que Tienes que recurrir Precisamente a otros métodos Para que también Tu chica Tu mujer No vea como que Híjole Ya pasó la noche Ya la desperdiciamos Ya no se recuperó Ni modo Entonces Lo que tienes que hacer En ese caso Yo digo es eso Es recurrir a otro tipo De cosas De métodos Seguir Con la acción O sea No preocuparte Híjole Si nuestro amiguito No se paró Ni modo Yo veo A ver como te complazco Pero seguir En la acción Y no tanto Creértela como Ya ni modo Ya no se me paró Fíjate que algo Interesante aquí Es que ella Es la que hace la pregunta Y dice claramente Me frustro Híjole Primero te quiero decir Que lo entiendo Perfectamente Es profundamente Frustrante En algunos momentos De la vida Que las cosas No salgan Como nosotros queremos Son cuatro meses ya Y por supuesto Esto va acumulando Frustración Dudas No sé Preguntas Cuestionantes Qué está pasando Y probablemente Lo estás tomando En contra de ti Sabes Algo que quisiera decirte Es este enojo Busca otra manera De poder Canalizarlo Y una muy buena Primera parte Es precisamente Haciéndonos esta pregunta ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas Tú le haces sentir Esto a él Y él Lejos de sentir Esa seguridad En sí mismo De bueno Pues no puedo Con el pene Pero mira Tengo mis manos Mi boca Vente para acá Por supuesto Que se siente mal Entonces Un tema importante Ahí es Cómo se están sintiendo Cómo responden Porque muy probablemente Él como ya sabe Que tú te frustras Está temeroso De iniciar Otra vez Y entonces Esto se empieza A agravar Ahora No sé Me dices Tenemos dos años De relación Hace cuatro meses Que vivimos juntos Y a lo mejor Hasta podría preguntarte ¿Cómo es que llegan A esta decisión De vivir juntos? Realmente Cómo están En su relación De pareja A lo mejor A él está afectando Y no sabe Todavía Si va a poder Con este paquete Hay muchas cosas Que no sabemos Que está pasando En la mente De nuestra pareja Y que No se nos ocurra pensar Por pensar Que nosotros Tenemos la culpa Tiene que ver Con nosotros Entonces un poco De comunicación Seguro te va a dar Un buen resultado No Y luego Y luego también Por ahorita Que ya estoy Pensando mal La pregunta Yo creo que también A lo mejor Él por querer Complacer a ella Y por tener esta idea De que Híjoles Es que a lo mejor Si solamente Penetrándola Puede complacer A ella Pues a él Se le va La idea De querer O sea Si solamente Penetrándola Solamente La puedo complacer A ella Y no Como bien dice Roberto Tienes que hablar Y comunicarte Con él Porque a lo mejor En este caso Es él El que disfruta Más el previo Es él El que disfruta De otras alternativas Y no solo Penetrar Y a lo mejor Él por querer Complacerte Porque a lo mejor Él piensa Es que mi esposa O mi novio Le gusta La penetración Y a lo mejor Es la Pero igual Que por ejemplo Ella podría No sé Empezarle a hacer Sex oral ¿No? O cada hombre Sabe la manera De tocar su pene De manera En que vuelva A despertar Pero ¿Qué pasa Si es que Ella se frustra Ella se frustra Y él se queda Así como Otra vez Y cada quien Se voltea y se va Para su lado Y la historia Ya terminó Más que Que estando juntos Terminó en contra ¿No? Tenemos otra pregunta Quique Así es Tenemos una pregunta De un caballero Que dice Sí Buenas noches Así dice El sí Buenas noches Pudo haber dicho No Buenas noches Dice Tenía una pregunta Que tiene buenas noches Exactamente Dice Sí Buenas noches Tenía una pregunta Para ustedes Doctora Cuando padeces De síndrome De micropene Ah caray No conocía esa enfermedad Padeces de síndrome De micropene Es algo que Puedo ser Es algo que puede ser Corregido Me han dicho Que haciendo Una circuncisión Puede ayudar ¿Usted qué opina? Fíjate Interesante ¿No? Es Sería interesante Porque lo llama Síndrome El micropene Puede corresponder A veces A diferentes cuestiones Como pudiera ser Desde lo genético Hasta probablemente Digo Por el único motivo Por el que pudiera ser Un síndrome Tendría que ver Con que tuvieras Hipogonadismo Esto es Que también Tus testículos Estén De alguna manera Funcionando Eficientemente La realidad es Tener un micropene Es algo Que no va a cambiar ¿No? El momento En el que el pene Crece Que es en la pubertad Ya ha pasado para ti Según entiendo Entonces La circuncisión Lo que hace es Que este prepucio Que lo cubre ¿No? Es cortado el prepucio Y entonces Se ve más El pene Pero no es que crezca Solamente se ve más ¿No? Y también con esto Cambia la sensibilidad Hay cirugías Que lo que hacen Es como Cortar un ligamento Para que el pene Salga como Uno o dos centímetros Más Como que no esté Pegado a la pelvis Pero también puede Llegar a generar Un problema Hay otras cirugías Que ponen ciertos Injertos Como ciertos Silicona Bueno, no es silicona No, es colágeno Y otros Pero realmente Una cirugía Que haga un cambio Muy, muy, muy Significativo No la hay ¿No? Habría que ver Realmente Qué es lo que más Te molesta de esto Hay mujeres Que quiero decirte Que no necesitan La penetración Para poder sentirse Con una satisfacción Plena Hay mujeres que sí Pero en verdad Es que es como Todo en esta vida ¿No? Si alguna mujer Necesita Un pene grande Y la penetración Pues bueno A lo mejor Es importante entender Que con esa persona No puedes estar Pero que hay otras mujeres Que no lo necesitan ¿No? A fin de cuentas Hablando de medidas Quisiera decirte Que solamente El tercio exterior De la vagina Esos son los primeros Tres o cuatro centímetros Son los que tienen sensación Y entonces Es probable Que puedas De todas maneras Estimularlos Y bueno Ya decíamos ¿No? Que dedos Lengua Juguetes Tantas otras cosas Que cuando hay Esta disponibilidad Y reconocen Las diferentes lugares Y formas De estimular un cuerpo No necesariamente Tienen que frustrarse O abandonar Esa relación Y sabes que Me pongo a pensar Que yo creo que Todas las personas Que tienen una relación Ya de Pues ya de largo tiempo Yo creo que por ley Deberían ir a visitar Una sex shop ¿Por qué? Porque yo creo que A lo mejor No sé Dentro de tu cabeza Crees que solamente Sex shop Es dildos Y ya Pero no sabes Como la extensión De productos Que puede haber Tanto para él Y para ella Porque otra cosa Que yo creo que Muchos hombres piensan Es que solamente En estas tiendas Vas a portar tangas O cosas como Para la mujer Pero no Quizás también Sé que existen También extensiones De pene Que el pene Se introduce Dentro de un aparato Y eso es para la mujer En el caso A ti tú vas a sentir igual Tu pene va a estar Dentro de un aparato Pero es el caso De que tu pareja Pues le gusta ganándote También yo creo Que otra cosa Que deberías averiguar Es que si No sé Si tu mamá Tu papá Por ahí tienen genes De asiático Pues ya ni modo De la genética Chiquitito Oye Pero sabes que Me encantó tu idea Tienes toda la razón Que se me estaba pasando Esa opción Y si efectivamente Hay penes Que tienen un hoyo Donde metes Tu propio pene Y algunos de ellos Incluso los puedes meter Dentro de estos cintos Que se ponen Los strap-ons Entonces si Es cierto Esa también es una Excelente opción Que puedes tomar Aquí digo No quiero entrar En controversias Otra vez de Tijuana Coqueta Porque tú Esto de que por ley Habría que ir Quique yo quiero decir Que bueno Esto de por ley Bueno o sea No queremos entrar En temas de política No vaya usted Al programa de perspectivas Ahí hablan de las leyes Que es como Una sugerencia Si si No por ley Digamos Ligera que hacemos Ley dentro del hogar Ley dentro del hogar Así de que La pareja Los esposos Se pongan No queremos plebiscitos Y todo eso No ley así de que El artículo 54 Dice que Pues no 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 si no Si Coqueta Tijuana Ya con una renuncia Ay Roberta dijo Que no Si si no queremos Dejar de tener sexo Con Roberta Pero bueno Mejor vamos a otra pregunta Otra pregunta de una chica Que dice Hola Una pregunta Cuando uno se opera Para ya no tener hijos Uno sigue teniendo Las mismas ganas De tener sexo Es decir Yo creo que Pregunta si el libido Sexual baja Fíjate que No tendría que Porque Bueno también depende Que tipo de operación Te hayas hecho Si hiciste El de Donde simplemente Se Engrapan Las Se ligan Las trompas O se cortan Pues no En teoría No tendría que haber Un cambio Porque tus ovarios Siguen secretando Las hormonas necesarias Que son las responsables De todo este proceso En la mujer Hay veces En que La operación Por otros motivos Llega a ser más extrema Y entonces Retiran el útero Y a veces No solamente el útero También retiran los ovarios Ahí si tendremos Alún inconveniente La cosa Que puede llegar A suceder Es que Hay mujeres Que se sienten Que ya son mujeres Incompletas Que incluso lo dicen Es que estoy hueca Ya no sirvo Para tener hijos Y eso puede llegar A generarles Una sensación De minusvalía Entonces Si esto no está sucediendo Contigo No bueno listo O sea No te preocupes Disfruta De la sexualidad Que nada ha sucedido Más allá de que Bueno Ahora no tendrás Esta posibilidad De embarazarte Lo que te da Más posibilidades De disfrutar Solo ten presente Que si tienes una pareja Que sea monógama Si no Habrá que seguir Utilizando condón Para protegerte De las infecciones De transmisión sexual Yo creo que también Se debe a la desinformación Y también Junto a esto No sé Las típicas comadres Que creen saberlo todo Que siempre tienen Información de sexualidad De vida Etcétera Y el hecho De que coloquialmente Se diga Ya te amarraste Entonces yo creo que Probablemente pase De que Ay comadre Si te amarran Comadre Y te apretan Te ponen como una bolsita Y la agarran Y te ponen una cuerdita Entonces yo creo que es eso Como el hecho De que le llamen Te amarraron Yo creo que a lo mejor Esta chica o mujer Siente como que Pues van a como A limitarla En la extensión De su vagina Entonces a lo mejor Puede hacer eso No y luego también Te amarran cuando te casan Bueno Te amarran cuando te hacen Pura brujería Vámonos mejor A una pausa comercial Aquí los dejamos bien Amarraditos Con estos anuncios Y ya volvemos Seguimos con las preguntas Que nos regalas A través de Pregunta Arroba Sexoconroberta.com En nuestra página En Facebook Sexoconroberta También tenemos otra página Tu sexóloga De cabecera Donde estamos Donde estoy Poniéndome en contacto Con ustedes Y por supuesto También en YouTube Más preguntas Y ahora toca La de un hombre Así es Y fíjate Yo creo que esta es una pregunta Muy, muy, muy médica ¿Verdad? Porque dice Yo quisiera saber Si es malo Cuando se le rompe El frenillo del pene ¿Cuando se rompe El frenillo del carro? Ay sí Preocúpate compadre Porque puede terminar En un gran accidente Pero dice Si es malo Cuando se le rompe El frenillo del pene Al hombre Dice ¿Qué es lo que debo hacer Para solucionar el problema? Este Poner el de mano ¿No? Sí Ponle tape ahí No, qué cosa Este No El punto es Bueno Que el frenillo Es este Como puentecillo Que Mantiene la unión Del prepucio Con el pene ¿Qué pasa si se rompe? Bueno Muy probablemente Ya un ligero sangrado Y esto Vuelva a hacerse Una cicatrización Y ya ¿No? Pero que si se te está rompiendo Cada vez Que si es doloroso Que si te sangra Esto entonces ya Muy probable Que el frenillo Necesite un pequeño Recorto Tijeretazo Que un médico Pueda hacer Para que entonces Ya pueda bajar ¿No? Es muy frecuente Que a los hombres No se les enseñe Que cuando se bañan Tengan que hacer esto Bajar el prepucio Limpiar Y entonces El esmegma Que es como esta masita Que es una grasa Que mantiene lubricada La cabeza del pene Se queda ahí Se junta con las bacterias Y entonces va haciendo Que se vaya pegando El prepucio Y entonces Genera un dolor Pero si es solamente El frenillo Bueno listo Se te rompió poquito Que muchas veces Hay personas Que incluso dicen Que es la virginidad De los hombres Que la primera vez Que tienen relaciones Como que se truena tantito ¿No? Y ya después El pene se queda acostumbrado Pero insisto Esto es algo Muy muy ligero Si estás teniendo sangrado Si es recurrente Y todo Ve Mi recomendación sería Ve con un neurólogo Te harán algún corte Ligero Muy muy ligero Sin anestesia Es muy probable O bueno A lo mejor Alguna anestesia tópica Pero lo que voy a decir Que no es cirugía Y se acabó No tendrás que volver A sufrir Con tu frenillo A lo mejor El tipo Le agarró demasiado Cariño Su frenillo Y dijo No me lo quiero cortar Me gusta Me acompaña desde chiquito No lo quiero cortar Bueno es que también Es un lugar Extremadamente sensible O sea Si las mujeres Saben estimularlo bien Es muy 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 placentero Pero precisamente Es mucho Muy 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 sensible Entonces también Un dolor puede ser Un muy 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 dolor O por ejemplo Con el condón A veces se lo lastiman Porque cuando se bajan Entonces bueno Insisto Si es algo que sucedió Una vez Bueno es por algo Pero si está sucediéndote Frecuentemente No O sea puede ya Puedes tener una solución Que evite este dolor Porque por supuesto Después del dolor No me extrañaría Que haya momentos En los que pueda llegar A perder la erección Pero si no te has bañado Y no te has limpiado ahí Porque dices que te duele mucho Mejor si ve con el doctor Para que te puedas limpiar Y viene ahí Porque no te vaya Se vaya a acumular esa macita Y cuando toque Pues tu mujer Vaya a quedarse como Ah cala Que huele esto No no Mejor si va con el médico Imagínese lo que puede oler Pero bueno Que feo Bueno Que te parece Si vamos con la pregunta De una chica Que dice Le quiero preguntar algo Sabe A mi casi no me llama La atención Tener sexo Soy bastante fría Que puedo hacer Tómala Yo creo que Me recordó A esto De que Decía Nola Tan Tan Anhelada Pastillita Rosa Para las mujeres Pues mira Híjole Yo creo que a lo mejor Esto era un comentario Que yo esperaba Que hiciera Kike Pero tendré que serlo yo El primer tema Es preguntar ¿Te gusta como te lo hacen? O sea Básico Porque muchas veces La química que hay Con nuestra pareja No es lo suficiente O sea Puede ser la perfecta relación Sentirte muy cómoda Muy enamorada de él Muy lo que sea Pero los besos La forma Te duele O sea Hay muchas cosas A lo mejor Te duele Simplemente te duele ¿Por qué? Porque puede haber Dispareunia Porque tu vagina Se contraiga Porque él no te calienta Lo suficiente Y a la hora que te penetra Pues está seca Y entonces te duele O sea Hay muchas cosas Por las que yo Podría decirte Que me gustaría Explorar Y entender Que es esto A lo que tú te refieres Ser fría O sea No se llega de la nada A no gustar el sexo Algo hay A lo mejor Desde muy pequeña Ideas que te dijeron En tu casa De que era sucio De que te ibas a embarazar Miedos A lo mejor Alguien te dijo Que qué mal lo hacías Que qué asco Que no servías como mujer Sabes Hay muchas historias Yo definitivamente Te invito Acude con un terapeuta sexual Si quieres En lo particular Mi teléfono es El 681-1993 Para poder entender Detrás de esto Qué te ha hecho Llegar a ser Esto Que tú mencionas Ser fría Porque estoy segura Que hay una historia Detrás Sí Fíjate que Precisamente me acordé Del caso De una conocida Donde Pues ya sabes Sexo casual Con también Un amigo de ella Que precisamente Ya después Surgió entre la plática Que no había dejado Su novia Pero que Pues de hecho Él también estaba En búsqueda De sexo Con mi conocida Porque Nunca lo había hecho Con O sea Nunca había llegado A terminar Una sesión sexual Con su pareja Por lo mismo Porque decía Que ella Se echaba para atrás Que ya estaba En su primera vez Porque ella Ella nunca había tenido Relaciones Y sigue siendo virgen Y que el momento De estar ya Pues en la intimidad Que ella le decía No Y se echaba para atrás Y llegaban siempre Hasta antes de la penetración Y ella decía que no Y yo le preguntaba Eso a mi amiga Porque yo Conozco y ubico A esa persona Ese tipo Y se ve medio Cochinón ¿Sabes cómo? Se ve como medio brusco Y entonces yo le decía A mi amiga Tú has tenido Sexo con él Dime Si es muy brusco No pues que sí Le digo Pues ahí está Entonces quiere decir Pues a lo mejor La muchacha No se siente Cómoda Pues entregarle Su virginidad Aparte porque Pues él ya tiene Experiencia ¿Sabes cómo? Y a lo mejor es eso Porque a lo mejor En este caso Que te comento Pues ella quería Como alguien Que simpatizara O fuera como Más sensible Más Como si fuera También la primera vez De él Y pues el muchacho Cochinón Queriendo hacer cosas Y la muchacha Pues apenas estar A su primera vez ¿No? Claro O sea Creo que Muy importante Es que los dos Le den el mismo valor A lo que significa Estar teniendo Un encuentro erótico Y ahí puede ser Desde valorar La virginidad Hasta valorar El encuentro A los cuerpos Hasta incluso Estar de acuerdo Que en este momento Es un cuiki ¿No? A lo que nos trae O sea Queremos venirnos O sabes qué Con permiso Hoy te voy a usar A ti Y mañana tú Úsame a mí Pero como una relación De pareja Que se comunica ¿No? Que es muy diferente A cuando uno De los dos Consistentemente Que primordialmente Es más el hombre Se encuentra usando A la mujer ¿No? Y claro que la mujer Llora y se lamenta De ser usada Pero bueno De esto hay Muchas diferentes historias Es justo Por eso te invito Acude con un Terapeuta sexual Así es ¿Quique? ¿Otra pregunta? Es que Me estoy riendo Porque la siguiente Pregunta Fíjate como la forma Tan 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 linda En que lo dice Y me da mucha risa Porque lo voy a decir Como se lo escribió Señorita Medina Señorita Medina Un placer saludarle Ya eres como Señorita Laura Pero no Señorita Medina A lo mejor es de Perú También Que Dios le bendiga Que bueno que pensó en ti Tengo aproximadamente Un mes de estar Teniendo problemas Para mantener Mi erección Pero de hace un año Que empecé Con alguna pequeña dificultad Más ahora Es más preocupante Podría hacerme El favor Por favor Ayúdeme A entender Por qué me está pasando esto Tengo tres hijos Con mi esposa Y 39 años de edad Ella está molesta Y piensa Que le engaño Pero no es así Dice Por favor Ayúdeme Ayúdalo Roberta Ayúdalo Dios mío Sentí que te necesitaba Tener la Rosa de Guadalupe Que no tengo aquí a la mano ¿No? Producción Pásenla por favor A ver Este Sin pensar La intención Dramática de Quique Veamos Mira Es muy probable Que a tus 39 años De edad Definitivamente No creo Que sea una cuestión De un problema De erección Fulminante ¿No? Hay diferentes cosas Que a mí me gustaría Preguntar Y explorarte En este sentido Sería la primera 39 años De edad Hay que ver La calidad De vida Que tiene ¿No? Si tiene Sobrepeso Desde hace Cuanto que lo Tienen Principalmente Buscar cuestiones Que estén Relacionadas Con diabetes Muchas veces La disfunción Eréctil Nos empieza A avisar De alguna Enfermedad Que se va a presentar En 5, 6, 8 años Que entre ellas Está la diabetes Y problemas Del corazón Entonces habría Que ver Cómo es Su condición Cardíaca Y su estado De vida De salud ¿No? Muchas veces No nos hacemos Estos exámenes De laboratorio De gabinete De rutina Y hay algo Que no estamos Teniendo presente La otra sería Bueno, cuestiones De cómo estás En tu trabajo Cómo está el estrés Qué está pasando Significativamente De hace un año Para acá Que pueda estar Llamando más Tu atención Que a lo mejor Puedas estar teniendo Más cansancio físico Y menos energía Para poder estar Con ella Definitivamente Es importante También tener presente A partir de los 40 años Es más notorio El cambio Que se está teniendo En las erecciones No estoy diciendo Que tengan disfunción Eréctil Estoy diciendo Se es más notorio Cómo las erecciones Van cambiando ¿No? Y esto puede suceder Una vez Y entonces Aquí entra el otro tema Quique Que es Por una o dos veces Que te suceda En verdad Por favor No te preocupes Porque les pasa A los hombres Que les sucede una vez Y entonces dicen Ya, ya Ya tengo disfunción Eréctil ¿No? Tienes que ser hombre Y ya no Sí Y se preocupan Y entonces la próxima vez Claro que si van Con la historia Es que no sé Si me va a parar No sé si me va a parar Y no se le para Y es como Otra vez Y entonces Empiezan a hacerse Un problema Donde no había Un problema Donde lo que había pasado Era que no habías dormido O cualquier otra cosa ¿No? Entonces Esas son cuestiones A explorar En tu caso Que desde ahí Podríamos darte Alguna solución Primero Pues a lo que corresponda ¿No? Si hay cuestiones De salud Con un médico Y si no Pues a través De psicoterapia El que puedas Recobrar esa confianza Y entender Que bueno No es una disfunción Eréctil Es simplemente Algo pasajero Que puedes mejorar Sin embargo Volvemos a tener presente Este elemento De ella Está molesta Y piensa Que le engaño Y esto no es así Lo que por supuesto Está generando Más peso Porque hablando Muy comúnmente Es ahora Estás obligado A cogértela Para poderle demostrar Que no le estás engañando Entonces Claro que ese es un peso Oye Y yo creo que también O sea Pues nuestro amigo Pene Lo usamos mucho Yo te creo También hay que darnos El tiempo De cuidarlo De ir al médico Ver cómo está Ya sabes Alimentarte bien Cuidarlo Pues es como cuando Tu carro favorito Se empieza a descomponer Lo ayudas al mecánico Para ver qué está pasando Pues también Yo creo que el pene También necesita Que le pongas atención Que veas Qué le hace falta Cómo está Que le platiques ¿Tú le platicas Al tuyo, Quique? ¿Verdad que no, Johnny? Si tiene nombre Se llama Johnny No, pero Te haré curado Ay, Johnny Porque Johnny Es como nombre Así como de Moreno Morena Morenazo, ¿no? Eh, Johnny ¿Sí? No sé No sé A mí Johnny Me sonó a un Güero Flaco No sé Es cualito O no Pero había una caricatura De un tal Johnny Con un copetón Así Güero Pero entonces Bueno Ya sabemos Que el de Quique Tiene su copetón Rubio Oye, no Y también otra cosa Que iba a decir Es que yo creo Que también Hace falta Como más cultura De los hombres Hacia el neurólogo ¿No? Porque muchas veces Las mujeres Y hay que reconocerlos Tienen mucho Eso bueno De que Ustedes se checan Mucho con el ginecólogo Y desde chiquitas La mamá Les enseña A ir con el ginecólogo O ginecóloga Y pues ya tienen Fomentado muy bien Esa cultura Y en el caso De los hombres No, yo creo que Los hombres Típicamente Tenemos la idea De que hasta los 40 Con la prueba del Yo no Hasta ahí tenemos Que llegar a un neurólogo Y no O sea, también ¿Por qué no? Nosotros también En fomentar la cultura A nuestros hijos Como padres ¿Sabes qué, mijo? Te voy a llevar Con un neurólogo Para que tú mismo Cuando vayas creciendo Tengas esa idea Y esa cultura De ir cada vez Cada periódicamente ¿No? Totalmente de acuerdo Contigo, Quique Y bueno Es que a los hombres Ni siquiera La mayoría de las veces Les dicen que van a eyacular ¿Cómo va a ser esto? Y otro tema es Hay mucho cáncer de testículo Antes y alrededor De los 30 años ¿No? Entonces, por favor Revísate Y por supuesto Acude con un neurólogo Que nunca está de más Regresamos después De esta pausa comercial Y platicando Acerca de esas cosas De la sexualidad Y de la vida Hoy toca el turno A Miami Fidel López Un joven de 24 años Fíjate Súper joven Residente De una barriada De Miami Fue detenido Por un grupo De agentes policiales Secretos De la ciudad Después de que Asesinó Y mutiló A su pareja A la cual O la cual Le llamó A él Por el nombre De su exnovio Cuando estaban Manteniendo Relaciones sexuales Resulta que los agentes Hallan el cuerpo De la joven Ensangrentado En el baño De la casa Y pues Lo lógico No es Interrogar a la persona Con la que vive La primera vez López asegura Que en pleno Acto sexual Ella se desmaya Y comienza a tener Espasmos Cosa que pues No coincide mucho ¿Verdad? Porque si está Ensangrentada Y demás Pero unos minutos Más tardes Confiesa Que ella En dos ocasiones Le dijo El nombre Del exmarido ¿No? O sea No era del exnovio Era del exmarido Cuando estaban juntos En la cama Por lo que A él Lo altera En demasía Y Destroza La casa Que ambos comparten No contento Con eso Regresa Por la joven Y la ataca Con una botella Una plancha De cabello Y otros objetos Con los que aparte Abusa sexualmente De ella No bueno Y es el colmo ¿No? Fidel López Fue acusado De un homicidio De primer grado Y fue detenido Sin fianza Por la policía De Miami En los próximos días Se espera Un juicio rápido Para evaluar Su futuro Fíjate que Yo he escuchado No ya Hablando desde La cuestión Psiquiátrica Que este tipo De situaciones Puede llevarte A que tengas Un brote psicótico Y entonces Pierden La El contacto Con la realidad De la compostura ¿No? Pero no sé O sea Esta parte donde Bueno si estás muy enojado Pues en ese momento Pero él va y destroza La casa Luego regresa Y la ultraja Con cosas O sea como Es demasiada Hazaña ¿No? Bastante Yo creo que es algo Muy sádico Pues el hecho O sea Si estás dolido Pues déjale ya O sea Haz tu vida Y lo que sea Exacto Y quien va a quedar Como pues mal Es ella Aunque Pero ¿Por qué ¿Por qué pasará eso De que las chicas O los chicos Recuran a los nombres De sus ex En la intimidad Pues primero Porque son significativos Y por memoria ¿No? De hecho Alguien decía Bueno yo por eso Todo les digo igual ¿No? O sea como Sí mi amor O sí corazón ¿No? O sea Ya sabes Así no digo Quique O Juan O Manuel ¿No? Pero bueno Entonces es como Como una parte De Y porque A lo mejor ¿Por qué no? A lo mejor Estaba fantaseando Con él ¿No? O sea En el encuentro erótico Una cosa es lo que Está sucediendo Y otra cosa Es lo que tienes En tu mente ¿No? Y con lo que Estás fantaseando Entonces Pues quien sabe A lo mejor Estaba fantaseando Con él O a lo mejor Se le salió Por la costumbre Digo no sabemos Si con el otro Oró Diez años A lo mejor Y con ese Tenía poco tiempo Pero digo Definitivamente Me parece Que no hay razón Que puede excusar El matar a alguien Y menos En ese nivel De sadismo ¿No? Entonces Digo definitivamente A lo más que yo creo Que pudiera aspirar Este señor Es a que Se comprobara Que está en un estado De psicosis Sin embargo Definitivamente Son cosas Que es importante En verdad Yo los invito Siempre sabemos Que la persona Con la que estamos No tiene Un nivel De salud Mental Pero lo justificamos ¿No? Nos empezamos A dar cuenta De esos celos Patológicos De muchas cosas ¿No? Es que va a cambiar Es que yo tengo La culpa Híjole Cuando te das cuenta De esto A veces Aunque haya mucho amor Debe de haber más amor Por ti misma Y por ti mismo Y decir ¿Sabes qué? No puedo ser contigo Pero a veces Nos empezamos a justificar O desde el miedo De estar solos Seguimos ahí Y mira en qué Pueden terminar las cosas O inclusive Muchas mujeres Lo digo porque sucede Más en esos casos Se esperan como Hasta la última instancia Es decir De repente puede haber Como jaloneos Y dicen No pues que Él es muy bravo Y así Pero no me pegó No me pegó Nada más Como que me jaló Entonces yo digo ¿Por qué? He conocido Muchos casos Precisamente así De conocidas Que yo digo O sea Pero por qué esperarte Hasta que ahora sí te golpeé Es que nada más me jaló Y fue brusco Y también porque estaba enojado No o sea No tienes que O sea Que esté enojado No quiere decir Yo me he enojado muchas veces Pero nunca he querido He tenido ganas como de Te voy a pegar Porque estoy enojado No eso Eso es algo Perdón por la palabra Muy tonto Estúpido Como que justifiques Que le enojo a otra persona Como Ay me pegó Porque está enojado No o sea Hay formas Hay maneras Y he conocido precisamente A muchos hombres Que prefieren pegarle A otras cosas Porque dicen Quiero descargar mi furia A tener que Y me alejo Y se van un tiempo Y es preferible a eso A que descarguen su furia Contra la pareja Pero te voy a decir una cosa Quique Yo como psicóloga Te puedo decir Que una persona Que empieza golpeando cosas Tarde que temprano Te va a golpear a ti O sea Porque es una persona Que tiene problemas Para controlar su agresividad Es lo que te digo Si ya detectas eso En tu pareja Oye sabes que Me pega puertas Pega aquí Me jaloñó Que sea poquito Yo creo que eso Ya es alerta roja Eso ya es para Sabes que hay un problema aquí Y no esperarse hasta Que le pegue a tus hijos Que te pegue a ti Definitivamente Entonces si te estás dando cuenta Que le es tan complicado Manejar sus emociones Que le pega a la puerta Digo Hagan algo Para que antes De eso O incluso hay otras personas Que también empiezan A lastimarse Se pegan Se jalan Y todo La pareja se siente culpable Y dice No, no, no Ya para Pero digo Todo ese tipo de situaciones Nos alertan De que algo no está bien Para eso Para eso Estamos los psicólogos A tu servicio Busca alguno Y acude a terapia También te sugerimos Acudir a la posición De la semana La posición de la semana Se llama La montaña mágica El hombre se colocará En la cama O en una silla Con las piernas abiertas Haz que tu mujer Se coloque en tu regazo Como si se tratara De una cuchara Comenzará la penetración Desde atrás Y entre las ventajas Es que si la mujer Aprieta el piso pélvico Entonces será Muy placentero Para ti Tú como hombre Tendrás las manos libres Para poder acariciar A tu pareja Ya sabes Para jugar Con sus tetas Tocar el clítoris Morder El hombro Cualquier cosa Que se te pueda llegar A antojar Y ella podrá jugar Con su clítoris Mientras tú la penetras Es una posición Un poco romántica Porque se sentirá Protegida Por supuesto No acogida Y puede ser También rica Para cuando hace frío Bueno También depende Donde esté La silla Pero bueno El tema aquí Es que Si ella Hace esta presión Por supuesto Que puede incrementar La sensación En ti Y es una manera De variar Claro que puede empezar Primero dando La espalda Y en otro momento Voltearse Y estar ya De frente ¿Cómo ves Esta posición? La veo Muy padre Solo creo que Que la silla No tenga como Esos Brazaderas No sé cómo se llama Para colocar los brazos Porque a veces Sucede que Estás muy activo Y estás muy emocionado Y quieres practicar Algunas posiciones Y dices Vamos a la silla Pero tienen Pero tienen esas Agarraderas Que son bien Incómodas Como que te mata La pasión Porque tú quieres Hacer algo Y estás Ay pero Espérame Es que está Que no me deja Es que estaba aquí No Yo digo que es eso Que si tienen una silla Sin eso Una silla Pues normal Como la casa Así como Como esta La que estoy sentada Donde no tiene Aquí para colocar los brazos Ya con esa Y es muy buena Pero si la veo muy bien Pero como en la que estás sentada Yo te recomendaría Que no se vean mucho Para atrás Porque si no Al rato se desquita El asiento Y aparecen en el suelo Si eso es cierto El lugar de la silla Si no al rato Luego terminan con moretones Y bueno También te invitamos Al lugar de la semana El lugar de la semana Es en la casa De un amigo Quique ¿Lo has hecho En la casa de un amigo? No Todavía no No Y no sé Si No sé No sé si no me Me atrevenía el caso De que ya sabes Que a veces Es como hombre Como compa Bueno no sé Lo digo por las experiencias ¿No? A veces es como Eh güey Préstame tu casa ¿No? Pero en mi caso No 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 tiene ni una experiencia Porque No sé Porque no sabes Las costumbres Las O sea Tu amigo Que hace ahí O como No Aparte no sabes Si tiene cámaras No con eso Que ahorita las cámaras Están por todos lados Pero bueno La invitación es hacerlo En la casa De un amigo Si es que a ti te gusta Experimentar esta adrenalina ¿No? De tener sexo Donde no deberías Prueba hacerlo En la casa De un amigo Esto es más emocionante Cuando tu amigo O más Están en la casa Ya que Tendrás que procurar Que nadie Se dé cuenta Yo creo que puede ser Más emocionante Si está seguro Que no se da cuenta ¿No? Digo También puede ser Súper complicado Este Concentrarte Si sabes Que está No sé A un lado Aparte Qué vergüenza Pero hay quienes Les gusta ¿No? Digo Pero hay quienes No les gustaría ver Pero ¿Por qué no? O sea Si puedes irte Como a otro lugar Donde no estén Claro que puede ser Bastante divertido Y sobre todo También Saber qué tipo De amistad tienes Y si tu amigo Cómo lo vaya a tomar Digo Puede ser que también Se sienta muy 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 ofendido Y ahí sí termines Perdiendo la amistad Sí como te digo O sea Cómo que mi casa ¿Por qué no me dijiste? Si me hubieras dicho O sea Te hubiera prestado Los condones Que aquí está Pero sí es cierto O sea Qué incómodo También por una parte No sé Estar escuchando Como Porque hay amigos Que tienen la risa Súper fea Y imagínate Como tú estar acá Prendido en la adrenalina Y Qué matapaciones ¿No? O sea Como Este sí Bueno Bueno Vamos a la tarea De la semana La tarea De la semana Se llama Strip Pong ¿Has jugado El Beer Pong? Sí Sí Fíjate No soy Vaya Este Empecé a beber Cerveza ya grande Porque antes la cerveza La evitaba Y el Beer Pong Precisamente Tiene Algunos meses Que recién Lo conocía Pero nunca lo había Jugado Así que soy Más o menos Principiante En este Este juego En este juego ¿Nos puedes explicar Cómo es Que es el Beer Pong? Voy a ver si lo explico bien Porque me lo explicaron Y ya sabes que tú Vas por la adrenalina Que lo que te dijeron Y lo haces Es precisamente Como el ping pong Son dos lados Son equipos Digamos de tres Cinco personas De acuerdo a lo que ustedes Este A lo que ustedes propongan Y hay Como en los bolos Que O el boliche Como ustedes lo conozcan Como están acomodados Los pinos Así En triángulo Así de esa forma Se acomodan Los vasos de cerveza De esos Esos rojitos ¿No? Que Prácticamente Todas las personas conocemos Y compramos para la cerveza Esos rojitos Se acomodan De forma En triángulo Y lo que tienen que hacer Es cada uno por turnos Arroja La bola De ping pong Precisamente Por lo que se llama Peer pong En el otro vaso Y donde caiga la bola Que tú arrojes De ping pong En el vaso Que caiga El contrincante Con el que estés En ese momento En el turno Tiene que tomarse El vaso Y hacer con cerveza Algunos también Lo han hecho Con tequila O otras bebidas O mezclas Para como Borracharse más rápido O para Ver la cara del asco Y para que esté más El reto presente Pero así precisamente Es como un tipo Ping pong Y digamos Básquetbol Y boliche Por la forma En que están Conmojados Todos los vasos Pues en este caso Nosotros les proponemos El strip pong Que en este caso Tendrá una finalidad También sexy Y divertida Y ahora sucederá Que alguien que anote En el vaso De la otra persona Quien pierda Tendrá que quitarse Una prenda El primero en anotar En todos los vasos De su pareja Puede decidir El favor sexual Que quiera ¿Cómo te parece Esta versión? Eh, qué interesante Está padre, ¿no? Y aparte porque Es un trato justo Muchas veces como pareja A lo mejor dice ¿Sabes qué? A lo mejor esto sí está rico Pero prefiero por el momento no Entonces Me parece un trato justo Porque así ya la otra persona Puede esforzarse Para defender Para defenderse Y sus vasitos Y decir ¿Sabes qué? No lo hacemos Y la otra persona Que quiere hacer la propuesta Puede decir Esforzarse por ganar Entonces eso Hace interesante el juego, ¿no? Como una apuesta Claro Y totalmente divertido Entonces ya sabes Quien gane Tiene el favor sexual Que quiera pedirle al otro Quique Tus redes sociales Donde te puedan seguir Porque bueno El tiempo se nos ha terminado Y por supuesto Siempre es divertido Estar y tenerte aquí En Sexo con Roberta Muchísimas gracias Roberta La verdad que sí Me la paso muy bien contigo Y practicando pues De estos temas Que nos pasa a todo mundo Y claro Que sí me pueden seguir En mis redes sociales Estoy en Facebook Como Quique Franco Quique Con Con K Y pues también No, pues iba a decir Mi Instagram Que también No me lo sé muy bien Pero también estoy Como Quique Franco Y ya son las dos Redes sociales que utilizo Y por supuesto Invitarlos para que vean La hora extra Todos los jueves De 9 a 10 de la noche Y como cada mañana Ahora tendrán presente Que él está Mandándonos a todos Tras las cámaras Quique, muchas gracias Por estar aquí Gracias a ti, Roberta Saludos a todos Te invito A que si tú estás Agradecido De las bendiciones Recibidas Durante este 2015 Y quieres decirle Gracias al mundo Pues bueno Súmate a Dilo Y Déjalo Oír Búscanos en Facebook Como Dilo Y Déjalo Oír Si eres psicólogo Y quieres ofrecer Sesiones gratuitas Si eres persona Que quiera participar Apoyando en el área Del staff O bien Si quieres ayudarnos Patrocinándonos Algunas de las necesidades Del proyecto Como comida Café Sudaderas Por favor Comunícate con nosotros Estamos en la página De Facebook Info En la página De Facebook Dilo Y Déjalo Oír Y también el correo Es info Arroba Dilo Y Déjalo Oír Punto O RG Necesitamos de ti Para poder llevar a cabo Dilo Y Déjalo Oír 2015 Este esfuerzo Que ayuda a tantas Y tantas familias También si quieres iniciar Tu proceso de psicoterapia Pero este es particular Pues bueno Llámanos al 681-1993 El teléfono Del Centro Especializado En Psicología Y Sexología Integral Sesiones Psicoterapéuticas Para niños Adolescentes Y adultos Desde 250 pesos 681-1993 Viernes 10 de la noche En la invasora 94.5 No te lo pierdas Que ahí estamos Con Vanessa Green Platicando de sexo En el 94.5 FM Y también respondiendo Tus llamadas en vivo Todos los viernes A las 10 de la noche Pero sobre todo Todas las noches Antes de dormir Sintonizar UTV Para un poco De sexo Con Roberta Hasta mañana Bye Si quieres solucionar Un problema personal Algo en tu relación De pareja O solamente quieres Consejería Algunas preguntas Respecto a la sexualidad Por supuesto Márcanos 681-1993 El Centro Especializado En Psicología Y Sexología Integral El primero En la región Con más de 8 años De experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina Psicóloga Sexóloga Y Terapeuta Sexual 681-1993 O búscanos en Facebook Como Sexo con Roberta Cabeza Más de la depoción El Centro Especial O búscano El Centro Especial O búscano